Muy buenas tardes para todos o muy buenos días. Estoy saludando desde España para todos en este día tan bello. Espero que todos se han podido conectarse a nuestra presentación. Voy a verificar cómo está el sistema para poder configurar la demostración de la presentación. Gracias. 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 Estoy comunicando con todos vosotros desde España. Soy Community Manager de nuestra Comunidad Skyward Community para la Comunidad de Habla Hispana. Lídera activa de esta comunidad desde el año 2020. Desde el 2020 estoy colaborando aquí, aportando mis conocimientos y también desarrollándome dentro de la comunidad. A coach, certificada de Skyward Community y speaker de los webinarios y presentaciones. Y con mucho gusto voy a presentar la presentación sobre la tecnología USKY. Aquí, en primer lugar, quiero recordar de por qué está creada la tecnología. Estamos viviendo en un mundo creado, o bien decir, modificado ya por nosotros, por los humanos. Y este mundo modificado en el que estamos viviendo ahora se ve así. Sobre todo cuando estamos hablando sobre las tecnologías de transporte, sobre el movimiento, sobre el tránsito. Hay varios problemas presentados que no podemos eliminar simplemente de realidad. y tenemos que buscar las soluciones a estos problemas. Entonces, uno de los problemas es la falta de seguridad. Lamentablemente creo que es realmente así, que en muchas partes de nuestro planeta hay sufrimientos por esto. y tal vez habéis tenido alguna otra experiencia. Falta de infraestructuras. También un tema bastante amplio al día de hoy. Parece que estamos viviendo en el siglo 22, pero no. Hay países que aún carecen de las infraestructuras para vivir con una movilidad bastante libre y accesible. Hay incomodidad social en cuanto a los países más desarrollados. Creado por el tema aquí, sobre todo, la contaminación acústica, ¿sí? Es un problema común para las ciudades sobrepobladas, sobrepobladas para las ciudades donde hay mucha movilidad y en parte hay bastante... en comunidades estas que producen incluso llevar... que llevan a las personas a salir a las calles y protestar. Imagínense. Sobrecarga de rutas de transporte. Vivimos en un mundo que ya no podemos, no hay posibilidad que vivamos sin transporte. Entonces, el consumo que está creciendo cada día produce lo mismo, la sobrecarga de rutas de transporte. Por logística, por diferentes causas que hay y, pues, también es un problema que está presente. La gente que está trabajando en entorno de logística, en las áreas de logística, conocen perfectamente estos problemas. Los empresarios grandes también conocen de estos problemas cuando tienen que transportar e importar de una ciudad a otra, de un país a otro, unas cargas o cargas de mercancía importante y mucha. Hay muchos problemas, la verdad que sí. Si quieren, podemos tratar de este tema en una tarde de charlas y intercambiar nuestras experiencias. También uno de los problemas que estamos notando son los daños por intervención humana. Nosotros intervenimos en lo que está creado por la naturaleza, quitamos los hogares a los animales, quitamos también la tierra fértil para nada más pasar una ruta de vía para nuestra propia comunidad, para nuestra propia decisión de, entre comillas, tener una vida mucho mejor y más cómoda, ¿sí? Entonces, estos son los factores principales. Y uno que es también uno de los más importantes al día de hoy es alto consumo de energía. Muchos países ahora están, algunos incluso en la alerta por este tema. Hay ciertas restricciones de consumo de energía en diferentes países. Entonces, incluso estas restricciones son para la población. No hablan de que una industria tiene que ahorrar lo que se supone, se trabaja siempre este tema, pero también ahora afecta a la población, que la gente tiene que aprender a ahorrar y aplicar diferentes técnicas de cómo hacerlo. Y realmente es un problema general donde de momento alguna gente dice que no hay solución, pero sí que hay solución en cuanto a consumo de energía en el área de transporte, lo que estamos hablando, porque esta es la presentación de tecnología de transporte. La inseguridad presenta muchos problemas. Estos problemas son que cobran vidas en realidad. Y lo que estamos pretendiendo con la tecnología que estamos apoyando, con la tecnología que estamos financiando, a salvar muchas vidas. Porque durante un año, solo imagínense la cifra, cada año alrededor de 1,5 millones de personas mueren en las carreteras del mundo. Y sin contar lo que hay la gente lesionada después de problemas, después de averías en el tráfico. Y también la gente lesionada luego puede quedarse lesionada para toda la vida discapacitada. Y pero en general todo se debe a factor humano, a las infracciones de las normativas o bien por infavorables condiciones de las carreteras. Todos estos son problemas globales en diferentes países. Entonces, esta persona, Anatoly Yunitsky, ha creado la tecnología USCAI. Con esta tecnología estamos pretendiendo salvar las vidas. Salvar en 10 años al menos 100 millones de personas. Y de las muertes en las carreteras y al menos a mil millones de la discapacidad. Imaginen cuántas, aquí solo estoy dando la cifra de personas que podemos salvar. Y no anotamos de cuántas especias de animales, de cuántas especias de flora y fauna podemos salvar también. Anatoly Yunitsky es ingeniero y visionario. También es la persona que ahora le llaman el ingeniero de Nuevo Mundo. Yo os invito a todos a conocer la biografía de esta persona excelente. Hay incluso la página personal del ingeniero donde pueden leer la biografía, leer sobre sus trabajos que él está haciendo. Científico y inventor, actor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías y 150 inventos en los campos de la construcción, transporte, ingeniería mecánica en la industria electrónica y química. Su experiencia es de valor enorme. Sus conocimientos es también de un valor enorme. Toda su vida él está trabajando sobre sus trabajos y tecnologías para dejar una herencia muy rica para todos nosotros y para todos los que vienen a vivir a este planeta después de nosotros. Y es el jefe de dos proyectos de la ONU en 1998 y 2002, miembro de la Federación Cosmonáutica de la URSS. Y es el fundador del grupo Unitsky Stream Technologies. Aquí incluso os estoy enseñando qué es lo que ha creado Anatoly Unitsky. Gracias a sus esfuerzos, gracias al trabajo de muchos años, ahora el grupo de empresas de Unitsky incorpora esta serie de empresas enlistadas en esta lista. Son las empresas que trabajan tanto como en desarrollo de la tecnología, como en su implementación, como en creación, como en producción y también departamentos de empresas dedicadas a marketing. Enorme lista, sinceramente, puedo decir que yo no he creado ninguna empresa de tal tamaño y solo puedo imaginar tanto cuanto esfuerzo se ha puesto en crear todo este grupo de empresas. Doctor Anatoly Unitsky es el fundador de las empresas como Usky Transport, Uskavare, Unitsky Agricultural Enterprise y Astronair Engineering Technologies. Y también es propietario de las siguientes empresas como Unitsky Stream Technologies, SvPlant y Unitsky Stream Transport LLC. Entonces, esto es, yo os estoy enseñando para que tengan la imaginación, tengan la visión de globalidad y escala de los trabajos realizados desde tan solo 2000, año 2014. Desde el año 2014, trabajamos sobre desarrollo, sobre financiación y sobre comercialización de la tecnología, tecnología de la empresa Unitsky Stream Technologies. Y estamos promoviendo este tipo de transporte que estáis observando y yo espero que muchos ya conocen esta tecnología. De hecho, os invito a todos a escribir los mensajes, presentarse de qué país nos estáis visitando en esta charla virtual. Y desde qué año sois los socios, si ya conocen esta tecnología o es la primera vez que estáis escuchando la presentación e información sobre el transporte que estamos desarrollando. Entonces, es en sí, la tecnología, los productos, los trenes, los, el material rodante está representado en trenes eléctricos que se mueven sobre el paso elevado a lo largo de los raíles de hilos de alta resistencia. Y todo, o sea, todo ha comenzado en Bielorrusia. Anatoly Yunitsky es un ingeniero bielorruso y allí es donde tenemos el centro que acoge a más de 600 hasta casi 1000 personas trabajando en la compañía, ingenieros, científicos, personal. Y están trabajando desde esta oficina en Bielorrusia en Bielorrusia, en la ciudad de Minsk. Y en Bielorrusia mismo hay el centro de pruebas. En general, la compañía cuenta con dos centros de pruebas y desarrollo. Uno de los centros es este que os estoy mencionando, que se localiza en Bielorrusia, en Marina Gorka, y cuenta con 36 hectáreas para realizar las pruebas, las certificaciones, todos los trabajos necesarios de prueba para que se refleja en los trabajos de precomercialización. Antes de comercializar el proyecto, el transporte, es necesario pasar las pruebas de todos los estándares. Entonces, aquí otro centro, el segundo, que está localizado en Emiratos Árabes Unidos, en Sharjá. 28 hectáreas ocupa, casi llega al mismo tamaño que el parque de Bielorrusia. Y prácticamente aquí, bueno, vamos a decir que es segundo corazón de la tecnología. ¿Cómo que no? Y aquí, de repente, me ha llegado una pregunta. Conocemos un montón de empresas, compañías diferentes en todo el mundo. Hay que están innovando, hay que están sacando los diferentes productos en el mercado. Pero, ¿conocieron o conocen alguna compañía que tendría dos localidades en dos continentes, en dos continentes que estaría trabajando sobre certificación, pruebas y así a la vista de todos? Tengo que aquí ajustar una cosa. Me perdonen un momento. Ya estoy de vuelta por aquí. Vale, continuamos con la presentación. Y aquí, además, desde el año 2018, ya es cuarto año, quinto año que va a trabajar la compañía en esta área, que está cierto, el parque está localizado en territorio de Sharjá, Resource Technology and Innovation Park. Es un parque muy grande de innovación, un instituto para las innovaciones y tecnologías importantes que pueden trabajar para bien de toda la humanidad. Y ahí, en este centro, en territorio de este centro, está localizado nuestro parque tecnológico. De hecho, un dato interesante, que en proyección de construcción y creación de este parque, de Sharjá Research Innovation Park, no fue planeado construir en este territorio un parque de tecnología de transporte. Pero la historia ya está hecha, gracias al Sheikh al-Mahmoudi, y por lo que le ha gustado la tecnología nuestra, aceptaron construir en su territorio la tecnología que estamos apoyando. Más de 600.000 socios a través de nuestra comunidad, estamos apoyando todos juntos. Aquí, tecnología UST Inc., gracias a la construcción y localización de este parque, y todos los trabajos que estamos realizando, todos conseguimos la certificación de la tecnología en Emiratos Árabes Unidos. También a mí me gustaría saber si conocen el tema de certificación en general. Háganse la pregunta, ¿para qué sacan las certificaciones? ¿Para qué es necesaria una certificación? Los empresarios y la gente experta que intentaban o realizan algunos eventos o hacen algunos, certifican o, perdón, sacan los patentes, sabrán y os contestarán que cualquier empresa en el mundo tiene que pasar certificaciones, y más cuando estamos hablando de una nueva tecnología, totalmente nueva, que no existía antes en el mercado. Por supuesto, tienen que realizar la certificación. Sin certificación, nunca más, por muy bonito, muy interesante, muy ingenioso invento que tengas, sin certificación, sin certificación, no vas a salir en el mercado comercial jamás en la vida. Nadie permitirá introducir tu producto, tu servicio al mercado para que se consuma. En este caso, ya tenemos esta certificación. Esto significa que esta tecnología pudo pasar todos los puntos necesarios de certificación para estar presente en diferentes países, para estar presente como un nuevo transporte válido para transportar a las personas y también a las mercancías. Es muy interesante este tema. Si quieren estudiar, os invito a los que no conocen, por supuesto, busquen en el Google, qué significa un certificado de ISO 9001-2015. Es un certificado internacional. Cualquier empresa que está trabajando en sacar productos de consumo humano, sea como un transporte, o sea un libro, o sea un plástico, o sea una botella de agua nueva realizada en algún material, todos tienen que pasar la certificación. Entonces, aquí contamos con esta certificación realizada en Emiratos Árabes Unidos. Este es nuestro pasaporte verde para salir al mercado comercial prácticamente para todo el mundo. Digo prácticamente porque hay otras certificaciones para los países como Bielorrusia, por ejemplo, lo mismo Rusia sí, hay otra certificación similar, también por supuesto la compañía ya la tiene. Entonces ya la compañía puede cubrir todos los países, implementar su tecnología en todos los países. Qué bello saber que los frutos de trabajo están ya en las manos y documentados, ¿no? Además, es importante también para cualquier empresa pasar las certificaciones de las normas ambientales de gestión y protección laboral. También lo tenemos. Yuska Transport, el año pasado, estamos ahora en el año 2023, en el año pasado comenzó una nueva certificación de la cuarta vía en Emiratos Árabes Unidos de 2.400 metros. Y esta fue la noticia del año pasado, que ya está firmado el acuerdo para empezar con la nueva certificación. Y ahora vamos a hablar de las noticias estas, que incluso el año pasado, los finales del año pasado, llegaron a certificar una parte de nueva certificación de la vía de 2.400 metros. Ahora, lo que han certificado es realizar un control visual y dimensional de los soportes intermedios, pruebas no destructivas como pruebas de partículas magnéticas y control de apriete de los pernos. Seguimos. Bueno, esta es ya una noticia muy importante y grande, que las autoridades sí que confían en nuestra tecnología. Ah, bueno, se me ha ido la diapositiva de aquí. Entonces, es lo que quería decir, que tal vez continuaré más adelante. Veo que se han perdido un poquito las diapositivas mías que preparaba para continuar con la información sobre la certificación. Pero ahora recordaré el año pasado. Estas eran las noticias del año pasado. El año pasado, Unisqstain Technologies fue incluida en el registro de empresas de confianza de Bielorrusia. Este certificado es tan importante que pueden contar con muy pocas empresas en este país que puedan sacar este certificado. Y Unisqstain Technologies logró recibirlo. Empresa de desarrollo de transporte reconocida como la organización científica. Gracias al trabajo de todo el equipo, yo os he contado que son más de 600 personas trabajando en la oficina en Bielorrusia. Entonces, el personal no solo son los ingenieros, sino también científicos. Ingenieros científicos están trabajando aquí. Gracias a los trabajos y colaboración con institutos de educación e enseñanza. También el equipo elaboraron, los trabajadores, el equipo de científicos elaboraron diferentes materiales, también escribieron monografías, sacaron nuevos patentes para nuevos know-how que crearon. Gracias a todo el trabajo, como decirlo mejor, en equipo, lograron ser reconocidos como la organización científica. Es novena empresa en la historia de Bielorrusia que logra este certificado. Yo creo que no es tan solo, no podemos decir esto como una noticia o como algo. Es enorme, enorme orgullo que siento yo por la compañía con la que tengo relación. Y es además un valor añadido importantísimo a esta empresa. Luego, vamos a seguir. Empresa Ingeniera pasó a la auditoría financiera del año pasado, por supuesto. Queremos enseñar estos documentos para que sepáis que todos pueden acceder a esta documentación, estudiarla, aprender. Y está en la página de nuestro fondo de inversión y también en la página de Unitsky Stream Technologies. Para los que quieren conocer más los detalles, los números, bienvenidos estáis. Ahora vamos a seguir un poquito sobre el tema de los proyectos específicos. Esta es una palabra muy esperada y el tema muy esperado para toda la gente que está trabajando sobre la implementación de la tecnología de transporte de hilos. Y este año vamos a saber muchas más, muchas más noticias. Y en un video que os pasaré el enlace en la final de la presentación, os invito a ver este video donde Anatoly Inisky ya nos está informando de muchos trabajos que han realizado de muchos trabajos que han realizado de los países que ya están en la lista de los preferentes. Y sobre todo, una buena noticia, noticia muy interesante, es sobre un proyecto muy pequeño, pero muy importante, que va a estar implementado en Bielorrusia mismo. En Bielorrusia, en el parque tecnológico nuestro, cerca está, en el mismo territorio está el parque que se llama Acuarel, Acuarela. Entonces, en aquel parque pueden venir las personas para descansar, para pasar un fin de semana o vacaciones y hacer un deporte de pesca. Hay estancos especiales para pescar, para la gente que le gusta la pesca. ¿Por qué os estoy hablando de esto? Porque este vehículo que os estoy demostrando va a estar instalado en este parque ya para tomarlo como un transporte por este parque. Yo os he contado, ¿no? Son 36 hectáreas de territorio y solo de nuestro parque tecnológico, donde se hacen las certificaciones. Pero el territorio del parque Acuarela es enorme, es aún más, no sé cuántas hectáreas se ocupa, porque he estado ahí, lo he visto. Y para ir de punto A a punto B, andando son como una hora, solo si vamos a ir de punto A a punto B. Normalmente ahí se mueven con el coche, si no, no es posible. Entonces en este parque van a instalar este módulo. Ya está lista la vía. Aquí, en esta fotografía que nos pasaron los socios de Bielorrusia la semana pasada, realizaron un directo desde el parque bielorruso. Y nos enseñaron en vivo cómo está ahora el parque, cómo es el progreso de los trabajos. Y pudimos observar estas imágenes. Aquí, a la izquierda, pues soy yo. El verano pasado, cuando fui de visita allí, tomé esta foto con el material que se usa para pre-tensar el cable, que luego se pretensa y se hace la vía. Y en realidad no es un cable suelto, no lo crean, sino hilo raíl, porque dentro de raíl ponen los hilos. Hace tiempo que no he contado sobre los detalles técnicos. Si es interesante, podemos volver a hablar de este tema. Pero además tenemos las otras presentaciones de otros socios. Además, sobre todo, que hace presentaciones sobre la tecnología. Karina H. los martes por la tarde. Fijaos, siguen el horario que tenemos. Entonces, ella os contará más a detalle sobre el tema técnico, sobre los detalles técnicos, especificaciones. Bueno, ahora, lo que estamos viendo en la imagen a la derecha es, como pueden observar, un paso elevado y es una estación. Ahora lo que hace falta es hacer el diseño de la estación. Poner todos los últimos retoques, toques. Y se espera que en marzo o abril, por ahí, ya podrán poner en función esta vía. ¡Qué emociones! Solo puedo sentir cómo se me pone la piel de gallina. Y este vehículo lo he visto también en la producción misma cuando estuve de visita por ahí. Esta es, por ejemplo, pueden ver la imagen de ahí al fondo. Es la planta de producción. Ahí, pues, los socios de Skabar Community el año pasado pudieron llegar y hacer una visita para ver las instalaciones. Nos contaron de cómo está organizado el proceso de realización de los trabajos. La maquinaria también la vimos con sus propios ojos. ¡Excelente! ¿Qué te puedo decir? Yo desearía que cada uno pudiera tener esta oportunidad de visitar estas instalaciones para disfrutar de un trabajo excelente del equipo. Cada persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Cada persona sabe su área de trabajo. Y, por supuesto, se cuenta con unos profesionales que hay pocos en el mercado. Recuerdo que es una tecnología que nunca antes existía. Y todo el transporte que están construyendo nunca antes existía. Entonces, tiene que contar con experiencia importante. Uno u otro ingeniero trabajador. En especial, este coche que os estoy demostrando, U-Pot, es muy especial. Porque esto es para unos 25 pasajeros. Para 25 pasajeros. Y estará pasando las pruebas y certificarse en Emiratos Árabes Unidos. En la vía que os he contado, que es la vía de 2.400 metros. Ya está listo. Ya está enviado a Emiratos Árabes Unidos. Ya está de camino. En el video que nos pasó, Natalia Nitsky, el reporte y felicitaciones con el año nuevo reporte por el año 2022. Que tardará un par de meses, dos o tres meses, en llegar. Porque ahora la logística mundial es un poquito especial. Contando con las condiciones geopolíticas mundiales. La buena noticia es que sí que hay posibilidad de enviar este coche ahí. Y esperamos que llegue pronto. Y vamos a poder verlo sobre la vía. No son todos, por supuesto, modelos que os estoy, de los que he demostrado ahora. Hay más matriz rodante. Son diferentes módulos, con diferentes velocidades, con diferentes capacidades. También para usar sobre diferentes tipos de vías. Sí, por ejemplo, una alternativa. Hay carreteras sin pavimento, con pavimento, anchas o estrechas, sí, ahora actualmente. Pues aquí tenemos también diferentes tipos de vías. Pero se diferencian en capacidades. O una vía flexible, semiflexible o una vía rígida. Cuentan con diferente capacidad de soporte de peso, sí. Diferente tipo de pretensión. Entonces, por esto, los módulos presentes se pueden construir en función de necesidades, en función de solicitud de una persona que quiere, bueno, persona, ¿no? Una identidad que quiere implementar el proyecto. Depende de las necesidades. Se aplica una u otra vía. Se pone uno u otro transporte. Y esto, por supuesto, influye en el costo de implementación. Porque estas son muchas preguntas que nos están haciendo. De cuánto cuesta un kilómetro de vía. Nunca hay una respuesta concreta. Porque es en función de las características de la vía que van a implementar. En función de las características de materia rodante que va a funcionar sobre una u otra vía. Aquí también está información muy interesante para la gente que quiere aprender sobre cómo son los tiempos de implementación de un proyecto específico. Porque no sabemos por qué. Alguna gente cree que es como hoy se ha hecho la solicitud y mañana todo construido. No, no existe. Hay una ruta especial que se calcula en meses. Y aquí pueden acceder a través de código QR o buscar en internet esta página. Y conocer a detalle cómo es el proceso de implementación de un proyecto. Seguimos. Y aquí voy a anotar un poquito sobre las etapas de desarrollo de Unisky Stream Technologies. Y desde 2014 es cuando en 2014 se fundó la empresa Unisky Stream Technologies. Y ahí en 2014-2015 hicieron acuerdo con los fondos de inversiones para financiar la tecnología. Y desde aquel entonces la empresa tiene 15 etapas de desarrollo. Actualmente, en este año 2023, que acabamos el mes de enero, el proyecto se encuentra en la subetapa 14.3. Esta etapa va a ser la última antes de entrar a la etapa decimoquinta. El próximo paso nuestro es pasar a la última etapa de desarrollo de la tecnología Unisky. Ya hay mucha historia por detrás. Hay muchos obstáculos. Hay muchos problemas. Hay de todo que pudo pasar en estos años. Donde una, de hecho, lamentablemente, muchas empresas se cerraron por diferentes crisis durante estos años con los que se encontraron. Pero nuestra empresa no se cerró y otra cosa importante, al revés. Sigue desarrollándose, sigue adelante y no hay cómo se puede parar. Gracias a las geografías de localización del proyecto, podemos trabajar en dos países. En Bielorrusia podemos trabajar en Emiratos Árabes Unidos sobre la certificación. Los trabajos necesarios para cumplir con los estándares internacionales, sí, para sacar la tecnología en el mundo comercial. Entonces, durante los muchos años, por muchos obstáculos que tuvimos, salimos adelante y seguimos desarrollando. Y ahora vamos a pasar la etapa número 15. Ahora, un poquito sobre las últimas noticias de delegaciones y reuniones de Unisky Stream Technologies. Una de las últimas noticias que nos ha llegado es que el centro de innovación y pruebas USCAI se ha visitado por futuros ingenieros. De verdad que hay muchas visitas de las entidades universitarias y de enseñanza de la tecnología. Es muy importante que la gente nueva, la gente joven, ya sepa sobre las nuevas direcciones, sepa nuevos conocimientos y siga la vía de desarrollo personal y profesional, sí, a nivel internacional. Entonces, visitan muchos jóvenes profesionales el parque tecnológico en Emiratos Árabes Unidos y también en Bielorrusia. Hoy no he sacado la diapositiva de visita a Bielorrusia, pero os invito a pasar por nuestra página web y leer las últimas noticias. Seguro que os gustarán. La colaboración sobre el proyecto a implementar en El Salvador continúa. Anatoly Yenitzky en su último discurso también nos lo confirmó. Y vamos a esperar que todo lo que está planeado para realizar en este país se haga la realidad muy pronto. Este fue un foro en Indonesia donde participó la compañía y de ahí sacaron un acuerdo muy interesante de implementación de tecnología en todo el país. Y van a realizar implementaciones de transporte nuevo en la capital de este país. Excelente noticia, excelente, excelente, excelente. Y por supuesto, con muchas ganas estamos esperando ver ya cómo se construirán, construyen las vías ahí. Ahora, también un poco de las noticias de desarrollo del centro de Sharjá. Así como va a estar diseñado al final el centro cuando ya, fíjense la imagen, aquí está el centro nuevo nuestro de instalaciones. Espero, espero que puedan ver mi puntero. Voy a enseñar así. Así se ve, espero que sí. Aquí está la vía que estamos trabajando ahora. Ahora os enseñaré cómo queda. En realidad aquí están los edificios de Unisky Stream Technologies, de Unisky Transport. Y esta parte, esta parte, son los edificios de Universidad, van a ser, ¿sí? Entonces el tema está en que aquí está nuestra vía y aquí está en paralelo la vía donde está circulando el transporte normal, alternativo, como podemos decir, sí, coches. Así es como quedará la imagen final después de realizar todo planeado para este centro de Sharjá Research Innovation Park en Sharjá. Entonces, las noticias que nos han llegado son estas. Tan solo en otoño cuando comenzaron con la tensión de las cuerdas en la vía pesada y nos comentaban que está a punto de completarse. Fíjense cómo aquí están los cables de metal fijados, sí. Y ahora la noticia es esta. Recién, recién, recién llega esta noticia que ya se ha completado la fase de elevación de la estructura de la vía en el centro de pruebas y certificación de USCAI. 2.400 metros, la primera vía de 2.400 metros ya está colocada. Colocada. Bravo, 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 bravo a todos los que han podido sacar estos trabajos y realizarlos. Y sobre todo, datos súper mega interesantes, importantes. Y yo quiero que se consentiesen con lo que esta es realmente una experiencia mundial única. ¿Por qué? Aquí hay una foto de cómo estaba antes de estar bien colocada. A propósito, también os puse por aquí para que veáis un poco de datos interesantes de la historia de pretensión de la vía, de colocación de la vía. Dato. La estructura lineal de más de 2 kilómetros de largo fue elevada en la vía de pruebas ubicada en el centro de pruebas de certificación USCAI en Cherja. Esto marcó la finalización de la fase de construcción de la estructura de la vía en el complejo de transporte e infraestructura número 4. La vía, diseñada para transportar material rodante de hasta 60 toneladas, que permitirá que el U-Bus de 25 plazas pueda montar en trenes con una capacidad de hasta 75 personas y el buque de portacontenedores o CONT con una capacidad de hasta 25 toneladas, que es la nueva quinta generación de U-Bus expresados y alcancen altas velocidades. En esta vía se pretende que rodea este material rodante a la velocidad de hasta 150 kilómetros por hora. Nunca jamás en nuestro mundo fueron realizados tales trabajos. Es la primera vez en la historia mundial que se ha construido una vía de hilo raíl de tal longitud. Entonces, aquí estamos celebrando el momento histórico. Y, por supuesto, yo desearía a multiplicar por mil millones de kilómetros estas vías. ¿Qué hablen los medios sobre Unisky Stream Technologies? Ahora, en estas fechas, la empresa Uscabere está asistiendo al Congreso Mundial de la Ciudad de la Paz, que tiene lugar en Salamanca, en España. Y Oleg Zaretsky, CEO de Uscabere, dio el discurso sobre la oferta de construcción, implementación de la tecnología de transporte verde, de tecnología de transporte ecológico, en diseño de construcción de Paz City World, que es un proyecto grande. Es un proyecto dentro del acuerdo internacional para construir las nuevas ciudades en diferentes continentes para el plan, dentro del plan de mejora del medio ambiente de nuestro planeta. Todos están buscando soluciones de cómo podemos salvarnos de las poluciones y ahogo que sentimos cada día. Entonces, también, el director general de Charger Research Technology Innovation Park habló sobre la construcción de carreteras en Sharjá. No es una noticia muy nueva, pero es la noticia importante porque es como que ya tenemos un respaldo de autoridades de Sharjá que nuestra tecnología se construya en esta ciudad. Sharjá es una ciudad vecina a Dubai. Para los que no conocen, os estoy comentando. Ahora, pasamos a la parte final de nuestra presentación. Y aquí os invito a conocer un poquito la parte interesante de los socios de Skyward Community. El año pasado, los ganadores de Pick and Red's Tour, de un challenge que realizaron, visitaron el Parque Tecnológico Bielorruso en Emiratos Árabes Unidos. ¡Uy! ¡Madre mía! ¿Qué yo digo? Me he mezclado. Los socios visitaron el Parque Tecnológico de Emiratos Árabes Unidos, en Sharjá. Y aquí nos tenemos esta fotografía tan bella. Esto fue en el año 2021, el otoño del año 2021. Ahora, el año pasado, el año 2022, estábamos haciendo también una competición muy grande durante nueve meses. Los socios de Skyward Community lucharon por el puesto de oro para volver a visitar este parque. Para volver a visitar este parque, para volver a reconectarse socios con los socios. Y vaya, vamos a ver los avances de la tecnología. Las comparaciones con un antes y después las vamos a tener. Digo en plural porque voy a ir yo. Soy una de las ganadoras de oro de este concurso. Y estoy soñando volver a tomar una foto como esta con el ingeniero, diseñador, desarrollador, constructor general de Unitsky Stream Technologies, Anatoly Unitsky, y volver a recibir algunos de los regalos y unos de sus libros. Que Anatoly Unitsky tiene muchos libros. Uno de los libros que... Unos de los libros... Ay, tenía aquí a mano. Ahora no está. Quería enseñarles un libro que recibí de la mano de Anatoly Unitsky que se llama Ingeniero. También los ganadores están esperando este libro como regalo. Pero yo lo tengo en físico, ¿sí? Ahora hablamos muchas palabras. Muchas veces tenemos que distinguir físico o electrónico. Offline o online. Y os invito a seguir nuestras redes sociales para ver todas las noticias qué es lo que está pasando con nuestra comunidad. Y recuerdo que tenemos nuestro canal Telegram donde pueden unirse, pueden seguir las noticias, pueden unirse el chat de Telegram donde nos estamos comunicando, charlando los socios de diferentes cosas. También anunciamos de los eventos, por supuesto. Y también hay la página nuestra en Instagram. Ya son más de 350 participantes en nuestra cuenta. Es una cuenta muy nueva. La hemos creado en otoño del año pasado. Y poco a poco está creciendo nuestra comunidad en Instagram. También os estoy ofreciendo aquí pasar por el QR o buscar en Instagram nuestro nombre sky.svc.es y también estamos en YouTube. ¿Cómo que no? En YouTube estamos cargando los videos, la información, nuevos videos, nuevas presentaciones, toda la información importante de nuestro fondo de inversión y sobre el desarrollo del proyecto. Y en especial en este canal estamos hablando con todos vosotros en español. Hay videos doblados, muy especiales sobre los desarrollos de Anatoly Unitsky, sobre los resultados de diferentes años, las grabaciones de Ecofest, las fiestas más importantes de compañía. Invitados, todos. Os invito a todos y ustedes y también a sus amigos, conocidos y vecinos. Nuestra comunidad es, son personas y por supuesto es el valor principal de Skyboard Community. Haciéndonos más fuertes juntos lograremos más rápidamente los objetivos comunes y los objetivos personales. Os invito, si aún no estáis registrados y registrarse en nuestro fondo de inversión, aquí os dejo la página www.newskyway.capital y también si tenéis una persona que os habló del proyecto, os habló de esta presentación, pueden solicitar enlace de registro a esta persona y seguro que os ayudará, os guiará sobre la información y sobre lo que estamos ofreciendo, todos los datos. La decisión que tomemos es nuestro futuro. Es futuro no solo para mí, sino es una decisión que marca el futuro de toda la gente que me rodea, de toda la gente que le rodea. También es para el futuro de bienestar de nuestro hogar que es el planeta Tierra. Si os quedan algunas preguntas, dudas o bien quieren proponer algún otro temario que os pueda ofrecer a través de estos webinarios con mucho gusto prepararé la información. Aquí tenéis mi contacto, mi email, pueden escanear o pueden tomar la captura de pantalla y escribirme. Esperaré a todas vuestras preguntas o bien algunas buenas palabras. Gracias por atención. Espero veros a todos en la próxima presentación que voy a realizar de aquí en una semana. Cada dos semanas os estoy esperando los jueves a la misma hora en el mismo enlace en el mismo lugar. De todo el corazón, Ana Dorosh para todos. Complejos urbanos de U-Sky Transport. Está prevista la integración de U-Sky Transport con el programa presidencial